Hey que pedo raza Bueno les vengo a traer este pequeño tutorial Que no tiene nada que ver con Mi contenido que subo normalmente Pero tal vez les pueda servir A muchos, tal vez muchos ya lo conozcan Otros no, pero para los que no lo conozcan Pues aquí se los dejo Me he dado cuenta que en los streams muchos me dicen No pues tengo tarea Regreso al rato, otros dicen ando haciendo la tarea Mientras veo otros streams Y hay otros más pitudos que dicen No pues al chile no quiero No quiero hacer la tarea, mejor me voy a poner a ver tu stream Entonces para todos esos Les dejo este pequeño life hack Que básicamente trata En entregar una tarea incompleta O que no la quisieron hacer O como ustedes gusten El profe al querer Abrir el archivo le va a parecer Como corrupto, o sea que no No lo va a poder abrir, no lo va a dejar Entonces él va a pensar que si se la enviaron Bien y ya el profe se va a poner En contacto con ustedes, decirte Oye no, pues la tarea está mal Necesito que me la vuelves a enviar Y ya ustedes ganaron tiempo Para que se la envíen Para que hagan la tarea bien O para que se la pidan a un amigo Y se la pasen Ya la suban Muchas maneras pues Ok empezamos Este Si es muy sencillo hacer esto Supongamos que esta es su tarea Y hasta aquí la dejaron Lo que hacemos es guardar el archivo Donde ustedes quieran Yo lo voy a guardar en el escritorio No se, le ponemos aquí Le puse pues pata, yo que se Ok, esto ya lo podemos cerrar Ahora aquí en Chrome Escribimos Corropa File Y nos vamos aquí a la primer Este, pestaña que nos aparece En la primera ventana En el primer link, perdón Y ahora aquí donde dice From your computer Le damos click aquí Que es donde vamos a seleccionar Un archivo de la computadora Aquí ya estoy en el escritorio Que es donde lo guardé Selecciono, lo abro Y aquí le damos en Corromper el archivo Esperamos a que se cargue A que lo corrompa Y aquí dice que ya Ya está listo Nada más aquí donde dice Download your corrupt file Aquí le damos click Y se nos va a descargar Como ven acá abajo Ahora Ya sea que lo abran desde aquí O desde la Carpeta de descargas O donde sea que ustedes Guarden sus descargas Por ejemplo lo abro de aquí Y si se dan cuenta Dice que Contenido no legible Entonces el profesor No lo va a poder abrir Lo va a abrir desde la Carpeta de descargas Y así es como lo va a ver El profesor O sea el profesor Va a ver aquí Este Va a ver su nombre Va a decir No pues si me lo envió Pero pues no sé Que pasa Blablabla Y pues lo va a querer abrir Se va a dar cuenta Que no puede Y ya se va a poner En contacto con ustedes Y ustedes ya ganaron tiempo En lo que revisó A los demás En lo que llegó a ustedes Si lo revisó Al siguiente día Ustedes ya ganaron Algo de tiempo Para poder hacer la tarea bien Entonces este Es básicamente eso Los pasos son muy sencillos Y de hecho El trabajo Que guardaron primero Ese no Ese está normal Ese no le pasó nada Por si lo quieren continuar Aquí este Que es el que yo hice primero El que está en el escritorio Este está completamente normal El de la carpeta de descargas Que fue el que descargué Pues desde esa página Si se dan cuenta Pues es el que está Este corrupto Y pues bueno chicos Eso sería todo Espero que les haya servido Y les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden apoyar con un like Con una suscripción Cuídense banda Gracias por ver el video